Me pide pistola a la mujer del patrullero y la del bombero ya me está pidiendo fuego Le gusta el bar a la mujer del pelotero, le gusta la carne a la mujer del tardicero Me pide pistola a la mujer del patrullero y la del bombero ya me está pidiendo fuego Ponga para bailar, ponga para gozar Ponga para bailar, ponga para gozar Bueno y seguimos bailando y seguimos gozando Porque el ambiente aquí en Santo Domingo Petapa De veras que está Y arriba las manos las mujeres Arriba las manos las mujeres Arriba las manos las mujeres Y arriba los hombres también Ay para todo el ismo de ese Guantepec Para mi Santo Domingo querido Vamos a seguir bailando este tema que viene para ti Vamos a bailar Marca de Chentilo Lo que he visto por ti es tan dura y pasión Tú me has hecho decir que hay en mi corazón Tanto amor Tanto amor Y ahora sí, para ti, tú también para mí Y ahora sé que morir es tratar de vivir Sin tu amor Sin tu amor Mi dulce princesa Me siento en las nubes cuando tú me besas Y siento que vuelo pasando en el cielo Y tengo de cerca el dolor de tu pelo Mi niña bonita, brilla de lucero Te quedas pequeña, te abrazo y te quiero Por eso mis labios me dicen te amo Cuando estamos juntos Cuando nos enamoramos Aquí hay amor 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 Lo que siento por ti es tan dura y pasión Tú me has hecho decir que hay en mi corazón Tanto amor Tanto amor Yo nací para ti, tú también para mí Y ahora sé que morir es tratar de vivir Sin tu amor Sin tu amor Mi doña bonita, mi dulce princesa Me siento en las nubes cuando tú me besas Y siento que vuelo pasando en el cielo Y tengo de cerca el dolor de tu pelo Mi niña bonita, brilla de lucero Te quedas pequeña, te abrazo y te quiero Por eso mis labios me dicen te amo Cuando estamos juntos Cuando nos enamoramos Aquí hay amor 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 Mi novia bonita, mi dulce princesa Me siento en las nubes cuando tú me besas Y siento que vuelo pasando en las nubes cuando tú me besas Mi niña bonita, brilla de lucero Te quedas pequeña, te abrazo y te quiero Por eso mis labios Por eso mis labios me dicen te amo Cuando estamos juntos Cuando nos enamoramos Aquí hay amor 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 Aquí hay amor